También tenemos la opción de practicar Zumba, que realmente nos ayuda a ejercitarnos muy bien y a mover absolutamente todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo podemos hacer todos los detalles en el siguiente material? Para los que desean realizar una actividad física en el verano, existen varias opciones y una realmente válida es la de la Zumba. Una rutina de una hora que ayuda a mantener sano el cuerpo, libera el estrés y por sobre todo, quema esas calorías de más ayudándonos a bajar de peso. La Zumba es la actividad ideal generalmente para chicas que la aburren a hacer musculación, por ejemplo. Es importante destacar que la Zumba es para gente de cualquier edad. Pueden ser chicas jóvenes, mayores, tenemos alumnas mayores, ayuda a quemar calorías, libera el estrés y también es importante que no solamente se va a la reggaetón, se va a la salsa, bachata, música brasilera, muchísimos estilos de música. Bueno, podemos decir que de repente para las chicas que trabajan y no quieren hacer musculación, porque hacer musculación se trata de alzar pesas, de repente hacer un esfuerzo ya mucho mayor, después del desgaste físico también del trabajo, uno puede venir a desestresarse, por así decirlo, bailando acá. Así mismo, y la duración de la clase es una hora y como ven es súper divertido, pero la gente que gusta bailar puede venir, se aprenden, son coreografías fáciles y como dije te ayuda a quemar calorías y a mantenerte en forma. Así también para realizar esta actividad es necesario hidratarse bien y por sobre todo ejercitarse bajo un ambiente climatizado a cualquier horario del día, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registran en el país. Es súper importante el ambiente climatizado porque tenemos climas súper elevados y sería hasta decir que no es sano bailar en un lugar donde no hay un ambiente climatizado o fuera en las temperaturas que tenemos. Y acá en el gimnasio, como pueden observar, tenemos ambiente climatizado y tenemos todas las instalaciones, están súper equipadas para realizar este tipo de actividades. Ahora en cuanto a la dieta, por ejemplo, ¿hace falta hacer una dieta así muy estricta ya que haciéndose un base quema mucha caloría? No, 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 lo ideal sería llevar un estilo de vida sano. Todos podemos darnos nuestros gustos de vez en cuando. Hay que sacar ese mito que hay que hacer una dieta súper estricta para llevar en forma al verano. Creo que hay que comer de manera moderada y haciendo actividad física se puede llegar al cuerpo ideal. ¿Los hombres, por ejemplo, hacen también zumba? Sí, tenemos muchísimos hombres que realizan zumba, muchísimos hombres. En Asunción existen varios lugares donde se puede optar por esta modalidad que cada vez gana más adeptos y adeptas. Pero sobre todo, no distingue el sexo ni la edad. Solo se necesitan muchas ganas de mover el cuerpo en todos los ritmos posibles, desde el reggaetón hasta la salsa y la bachata.